Si tú no existieras, vivir yo no podría, pues tú y yo y él y él hacemos juntos la vida. Un hilo dorado nos entrelaza a todos nosotros, se extiende por todo el mundo para que nos encontremos, sí, para que nos encontremos. ¡Feliz día! ¡Feliz día, queridos niños y niñas! ¡Feliz día del niño! ¡Feliz día del niño para todos los alumnos de la Escuela Caracol! ¡Feliz día del niño de la Escuela Caracol! ¡Feliz día, queridos niños de la Escuela Caracol! ¡Niños y niñas, muchas felicidades en este día! ¡Los quiero mucho! ¡Y todos los días! ¡Feliz día, niños y niñas! ¡Queridas niñas y queridos niños, feliz día! ¡Feliz día, queridos niños!